Estas son las principales portadas digitales nacionales del día de hoy, 14 de mayo de 2020, a la cita AM. El Economista. México registra 4.220 decesos por COVID-19 y 40.186 casos confirmados. El Excélsior. Retoman labores 5.000 empresas industriales, reapertura el 18 de mayo. El Universal. Piden pruebas antes de regresar a la normalidad. El Financiero. No es por asustar, pero por el COVID-19 subirán las rentas y será más difícil comprar casa. El Heraldo de México. No hay conflicto con gobernadores por regreso a clases, asegura López-Gatell. El Milenio. Bolsa Mexicana de Valores propone como presidente de su consejo a Marcos Martínez. El Esto. El Chaco cree que Siboldi destará a la novena. La Razón de México. Gobierno deline a plan y delega regreso a Goberts. El Reforma. Amenazan con volar reformas por críticas a AMLO. Gracias. Gracias por ver el video.